Muernando es uno de los 137 municipios alcarreños que se han beneficiado del plan corresponsables. Creo que es un punto muy grande a favor de todos los municipios pequeños, de la gran importancia de que sin este apoyo no se podría llevar a cabo, desde luego. Nosotros tenemos normalmente, semanalmente, entre 15 y 20 chavales que están disfrutando de ello, no solo en verano, lo extendemos a lo largo de todo el año. Tenemos también en Navidades y tenemos a lo largo de todo el año varias actividades que se llevan a cabo. Entonces los pueblos pequeños sin este apoyo no lo podrían llevar a cabo por el tema de presupuestos. Este plan es un balón de oxígeno para los pueblos. Entre sus objetivos, el cuidado como un derecho desde el principio de igualdad entre mujeres y hombres. La definición del plan de corresponsables es fundamentalmente la apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, una apuesta que permite sobre todo realizar conciliación familiar entre ambos sexos. Y luego, por otro lado también, el hecho de que muchos ayuntamientos, aunque es un plan que se puede desarrollar a lo largo de todo el año, bueno, pues significa para nuestros pueblos una oportunidad para tener a muchos menores, hasta 17, menores de 17 años, bueno, pues entretenidos y a la par, bueno, pues disfrutando en una época estival donde se incrementa la población en nuestros pueblos. A él pueden acudir niños y niñas que residan en el mismo municipio. Está chulo. ¿Cuáles son tus actividades preferidas? No sé, me gusta mucho el pino, más cosas, pero todas son mis favoritas. Con este campus, Cata, ves el pueblo un poco más animado, que de costumbre. ¿Tú crees de aquí? Sí. Esto, a veces vienen muchos niños a jugar y adultos. Como los que habiten en otras provincias, entre las actividades que se llevan a cabo, deportes y lectura en espacios públicos o centros escolares. El fútbol, de vez en cuando jugamos. Esto es fútbol y de vez en cuando jugamos al dachsbol, que me gusta mucho. Vengo a las 11 de la mañana y empezamos a esa hora hasta las 2 de la tarde. Solemos venir aquí a las pistas porque ahora es cuando me hace más airecillo, hace más fresco. Bueno, menos los días de mucho calor, que nos quedamos en la nave, que ahí por lo menos hace sombra y ahí jugamos a juegos, hasta las 12, que es a la hora que merendamos, y luego nos vamos a la biblioteca, que estamos más tranquilos con el aire acondicionado y así no hace tanto calor. Para la realización de este plan, que celebra su cuarta edición, en la provincia de Guadalajara el gobierno regional ha destinado 2,2 millones de euros. Y hay que celebrar que ese decreto que se publica hoy para el cuarto plan corresponsable invierte en la provincia de Guadalajara algo más de 2,2 millones de euros. En las cuatro ediciones que hasta la fecha se han llevado a cabo, bueno, pues en la provincia de Guadalajara hemos invertido algo más de 8 millones de euros. Y lo especial, además, de esta convocatoria, es que tenemos 14 municipios más que han sumado y unos 100.000 euros más también de inversión. Hay que decir que el 100%, todos los municipios, todos los ayuntamientos que han solicitado el plan corresponsables lo han tenido. 22 municipios van a tener solamente entre 1 y 4 menores. El objetivo, generar una redistribución de las tareas y tiempos de cuidado para facilitar la conciliación de las familias. Gracias. Gracias. Gracias.